Saludos familia, bienvenido, bienvenidas, gracias por aceptar este llamado, esta invitación, siempre a participar desde nuestras plataformas digitales, de nuestras actividades, de nuestros números recomendados, de nuestros números ganadores. Contarte que la semana anterior fue marcadita por acierto, todos los días, marcadita por acierto directo, que uno de los más importantes, acierto de la semana anterior, fue el número de regalo publicado a través de nuestras redes sociales. Lo entregamos el lunes anterior, 12.34, al aire para jugar 4.32, 1.23, 2.34, y cayó el mismo lunes, 4.32 por Cundinamarca, y cayó el viernes anterior por Medellín, 1.23, y el día jueves lo publiqué a través del Instagram, como 12.34, 1.23, 2.34, 4.32, y gana el viernes por Lotería de Medellín. Felicitaciones a nuestros apostadores, felicitaciones a los ganadores, a aquellos que son constantes, insistentes, perseverantes, permanentes en la búsqueda de buenos resultados. Al que le gusta, le sabe, dicen por ahí, al que le gusta, le sabe. Pues muchos no se conformaron con guardar el número en el bolsillo, porque como dice mi mamá, que es la mujer de la frase, pues que guarda manjares, aguarda pesares. Para hoy, a partir de este momento, tenemos disponible jugada especial para pago de deudas. Tiene un valor de 35.000 pesos, recuerda que puedes participar de cualquier lugar de Colombia. Son 30 cupos disponibles para conocer mi jugada, que viene enfocada, como siempre, en astros y dorados para Colombia. No, esa adivinación se trata de aplicación de fórmulas a juegos de azar, y así como lo hemos demostrado a través de estos resultados que han ocurrido, pues así mismo, queremos seguir marcando acierto. Y siempre les digo, bueno lo que ha pasado, pero lo mejor es lo que está por llegar, lo mejor es lo que está por presentarse esta semana. Esperamos que sea acierto tras acierto, superando lo ocurrido la semana inmediatamente anterior. Dicen por ahí, dice que en, ¿cómo es? En abril, lluvias mil. Yo tengo que decirte que en abril, aciertos mil. Por eso te invito a ponerte en contacto a partir de la publicación de este video, a través de mi línea, a través del 313, 709 mil, para que solicites información y medios de pago y puedas participar desde cualquier lugar de Colombia para conocer mi jugada especial para pago de dos. Una inversión de 35 mil pesos solita o 49 mil con análisis de biorritmo. Tú decides cómo participar, pero ponte en contacto a partir de la publicación de este video, 313, 709 mil. Soy Miguel Salazar, te envío un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, de corazón, mi mejor energía.